Prepárate porque esta rutina para desarrollar la UV va a estar mortal. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Perfecto, vamos a hacer 6 ejercicios de verdad de instructores para toda la parte baja del abdomen para empezar a marcar esa UV. 50 segundos de cada ejercicio y 15 segundos de descanso entre cada uno de los ejercicios con un ejercicio alterno. Ok, vamos a comenzar con esta rutina de verdad que va a estar increíble. Ok, prepárate, nos colocamos en posición, vamos a elevar una pierna y vamos a ir alternando. Vamos, eleva una pierna, cambiamos. Eso es, estira bien, cambiamos. Muy bien, cambiamos. Eso es, eso es, cambia de pierna. Cambio. Cambio. Vamos, vamos a ir alternando. Cambio. 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 Siente la tensión en tu abdomen, no bajes las piernas por completo. Cambio. Vamos. Cambio. 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 Muy bien. Cambio. Vamos. Cambio. Cambio. Última. Cambio. Perfecto. Muy bien. Seguimos nuestro ejercicio alterno. Vamos a hacer planchas hacia el frente y vamos a brincar. Ok. Hacia el frente. Vamos. Estira lo más que puedas hasta el frente de las manos. Regresamos. Eso es. Subimos dos veces. Uno, dos. Bajamos nuevamente. Eso es. Vamos. Uno, dos. Estira bien. Eso es. Vas muy bien. Muy bien. Última plancha. Al frente. Eso es. Ok. Siguiente ejercicio. Nos colocamos en esta posición. Vamos a patear hacia el frente. Una. 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 Vamos. Eso es. Tirando. Muy bien. Vamos. ¿Qué te sientes el trabajo de los oblicuos? Vamos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Excelente trabajo. Vamos. Vamos. Haciéndolo muy bien. Se empieza a sentir la tensión de verdad. Fuerte. Fuerte. Vamos. Bajamos. Igual. Hacia el frente. Hasta la posición de plancha. Lo más al frente que puedas. Regresamos. Dos veces. Uno. Dos. Vamos. Regresamos. Vamos a esta posición de plancha. Estira tus manos. Muy bien. Regresamos. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos. Vamos. Vamos muy bien. Eso es. Última plancha. Muy buen trabajo. Seguimos. ¿Ok? Posición de plancha. Eso es. Ve. Giramos una pierna. Giramos hacia atrás. Giramos hacia atrás. Vamos. Eso es. Siente esa tensión en tus oblicos, en todo tu abdomen, todo el core, principalmente la parte baja de tu abdomen. Vamos. Eso es. Muy bien. Eso es. Eso es. Bien. Muy buen trabajo. Vamos bien. Lo vas haciendo. Excelente. Vamos. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Vamos al frente. Eso es. Uno. Y dos. Vamos. Para el frente. Vas bien. Aparente. Aparente. Eso es. Y rechazamos. Uno. Y dos. Vamos, vamos. Eso es. Tú puedes hacerlo. No te rindas. Sigue conmigo. Vamos a terminar juntos. ¿Ok? Vamos. Uno. Y dos. Muy buen trabajo. Seguimos. Muy bien. Eso es. Seguimos. ¿Ok? Piernas elevadas. Lado. Al lado. Lado. Al lado. Lado. Al lado. Vamos. Eso es. Sientes la tensión. Vamos. Eleva tu torso. Si te das cuenta, mi cabeza está ligeramente elevada. Vamos. Le elevo prácticamente hasta donde se siente la tensión en el abdomen. Y ahí me quedo, manteniendo esa tensión constante. Vamos. Girando de lado a lado. Eso es. Vamos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Eso es. Vamos. Vamos. Necesito moverte. Vamos. Eso es. Al frente. Vamos. Eso es. Eso es. Me da gusto que no te estás rindiendo. Me da gusto que lo estás intentando. Adápterlo. Es las pausas que creas necesarias, pero no te rindas. Vamos. Última plancha. Eso es. Siguiente ejercicio. Este está increíble. De verdad. Tienes que probarlo. Tienes que intentarlo. Columpios. Subimos. Regresamos. Un columpio. Eso es. Este ejercicio de verdad. Que está increíble. Si no lo has probado, debes de intentarlo. De verdad. Vamos. No te rindas. De verdad. Este ejercicio demanda gran fuerza del abdomen. De todo nuestro núcleo. De todo nuestro core. Muy bien. Estamos casi por terminar. Así que no es tiempo de rendirse. Es tiempo de ponerlo mejor. Así que vamos. Para el frente. Manos de frente. Eso es. Regresamos. Comenzamos. Uno. Y dos. Vamos. Al frente. Eso es. Vamos. Sube esas piernas. Que se vea. Que lo quieres intentar. Que lo quieres hacer. Vamos. Eso es. Excelente trabajo. Vamos. Último ejercicio. Así que no es hora de rendirnos. Círculos. Hacia arriba. Y hacia abajo. Vamos. Todo momento elevadas las piernas. Subimos. Bajamos. Igual con círculo. Subimos. Hacemos un círculo con nuestras piernas. Vamos. Y abajo. Vamos. Arriba. Y abajo. Eso es. Arriba. Y abajo. Ay, ay, ay. Ay, ay, mamita chula. Vamos. Vamos. Vamos a poner nuestro mejor esfuerzo. Eso es. Vamos, vamos. De verdad está demandante este ejercicio. Esta rutina. De verdad se siente ese trabajo. Vamos. Eso es. Hiciste excelente trabajo, de verdad. Aquí se siente cómo quema, cómo quema el abdomen. Cómo trabajamos. Cómo lo pusimos en una tensión constante, duradera e increíble. Espero que te haya gustado esta rutina. Puedes hacerla dos o tres veces por semana. Déjame aquí abajo en tus comentarios qué ejercicio te costó más trabajo. Cuál ejercicio te gustó más. En cuántos intentos lo lograste hacer completo. Pues recuerda suscribirte, recuerda darle like, recuerda compartir. Pero lo más importante, déjame aquí abajo tus peticiones y tus comentarios para saber, para conocerlos, para que me digas qué es lo que te gustaría ver en este canal. Pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima sesión.